En ocasiones muchas personas externan su repudio sobre los servicios de salud en México y esta vez una acción que realizó un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, causó revuelo. Hace unos días, el ciudadano de nombre Fren Guerra, perteneciente a la ciudad de Monclova, Coahuila, utilizó las redes sociales para denunciar que un doctor de la clínica 84 del IMSS se rehusó a brindar su apoyo a una antienita por una inhóspita razón. El ciudadano afirmó que el suceso se registró el fin de semana al filo de las 8 y 50 de la tarde horas cuando decidió llevar a su abuelita, de 74 años, a la zona de urgencias debido a que presentaba algunos inconvenientes para respirar y hasta perdió la conciencia de camino a la clínica. Al visitar el centro médico, el doctor, identificado por el hombre como Misael Bajaras, no deseó recibir a la adolorida mujer debido a que estaba en pleno momento de cena, situación por la que la familia de la ancianita captó al sujeto consumiendo sus alimentos. Efren Guerra comentó que el doctor en turno le pidió a él y a su familiar que salieran de su consultorio a pesar de que la situación de la abuela se reportaba como grave. El afectado explicó que en la clínica hubo tres personas que estaban a la espera de recibir apoyo médico y que también tenían un mal semblante. Tras lo ocurrido, la anciana tuvo que ser llevada a la clínica 7 del IMSS, lugar en el que se debate entre la vida y la muerte. La familia pidió el apoyo de las autoridades para sancionar al doctor por su actitud. Mientras tanto el especialista no se ha pronunciado al respecto. Fotografía Twitter, así sucede y quinta fuerza con información de vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! ¡Gracias!